Bueno, si me conoces, me conoces o personalmente o me sigues en redes, o bueno, o si has seguido esta serie de vídeos, pues ya tienes que tener claro que soy un habido lector, voy a decir, de libro, no solamente literario, sino también de libro profesional y también, espero que sepas que además ya he publicado un par de libros, un par de libros profesionales, llego con los a recordar, ya que están aquí, ¿vale? Pues la carrera digital y robots en la sombra, a los que dediqué los dos vídeos anteriores de esta serie. Y lo que quería un poco en este vídeo es reflexionar sobre, de alguna forma, el papel de la vocación en general en la escritura de un libro profesional, no de un libro literario, y bueno, cómo aplica esto en mi caso concreto. El libro profesional, y cuando hablo de profesional, bueno, depende que hay muchos ámbitos profesionales. En mi caso estoy pensando en libros de tecnología, libros, voy a decir, de gestión, pues de estrategia, de marketing, de finanzas, cosas de ese estilo, o libros de habilidades. En mi caso, fundamentalmente me interesa lo que es el liderazgo y la comunicación. Puede haber más ámbitos de libro profesional, pero bueno, te digo un poco los que yo leo y también para que te hagas un poco la idea de qué estoy hablando. Entonces, el libro profesional tiene un rol importante para cierto tipo de profesionales, vamos a decir. Sí que te advierto, o te comento, el libro profesional por sí mismo no es un negocio. O sea, si le aplicaras una rentabilidad puramente económica, yo creo que no vale la pena. Eso con mi caso no, y creo que prácticamente ningún autor, no sé si a lo mejor con la excepción de alguno de estos grandes gurús americanos, que pueden vender mucho, pero en general no hay que pensar en el libro profesional como un negocio en sí mismo. Pero sí es un intangible que apoya la marca personal y apoya cierto tipo de perfiles o de carreras profesionales. Un poco, vamos a decir, el perfil científico, pero mucho más un poco como lo que hago ya ahora, ¿vale? Un poco lo que es el trabajador de conocimiento, pues si eres docente en el ámbito superior, sobre todo de escuela de negocio, quizá universitario, si eres un consultor, sobre todo si eres un consultor un poco top, ¿vale? O si eres speaker, el libro profesional te aporta mucho. Te aporta, por una parte, algo que para mí es importante, no es para todos los autores. Te ayuda a estructurar tu propio mensaje, que lo vas a transmitir en clases, en charlas o en lo que sea. Pero sobre todo te da imagen y te da prestigio. Refuerza tu marca personal. Entonces, con independencia de la rentabilidad directa que pueda tener el libro profesional, a nivel indirecto, tiene otro tipo de rentabilidades. Y probablemente en ese sentido, para este tipo de perfiles, sea bueno, y yo de hecho le aconsejo, escribir algún libro sobre el tema del que habitualmente hablas, das clases o investigas. Entonces, pero eso lleva un poco al tema de lo que un poco quería comentar, el tema de la vocación. Claro, si tú publicas un libro por motivos prácticos, pues, ¿dónde queda la vocación? Sinceramente, no me parece criticable que un profesional escriba un libro para apoyar su marca personal o su carrera. O sea, igual que no es criticable, yo qué sé, pues, hacerte promoción en redes o hacer actividad comercial. O sea, es perfectamente lícito, admisible y hasta incluso, diría que, aconsejable. Pero, claro, un caso como el mío que ya notas, que me gustan mucho los libros, el literario y el profesional. Que he leído mucho, que, por suerte, vamos a decir, mi actividad profesional es bastante vocacional, y más en los últimos años. Pues, hombre, ver el libro únicamente como una herramienta, de alguna forma, la pena, vamos a decir. Y creo, además, que en cierto sentido, algo se nota. Cuando tú lees un libro que está escrito simplemente por un motivo práctico, yo creo que se nota que, de alguna forma, le falta alma, aunque parece que hablar de alma en un libro profesional a lo mejor no tiene sentido, pero yo creo que sí se nota. El alma puede ser o que aporte información realmente relevante, que el tratamiento sea original. Hay veces que también hay autores que saben transmitir pasión incluso de temas que pueden parecer que no lo tienen. Entonces, yo creo que algo se nota de cuando un libro está escrito solamente por, bueno, pues, por publicarlo, por tener un nombre o por tener un libro. En general no me parece criticable, aunque sí que hay un tipo de libros que sí que esto me molesta un poco. Y los voy a calificar como los libros demagógicos, que tienden a ser más del área más de habilidades y cosas de ese estilo. Entonces, son libros, que utilizo la palabra demagógica en este caso, bueno, un poco lo que quiere decir, más allá de que no antes aplique en política, que es esos libros que dan los mensajes que sabes que los lectores admiten fácilmente, ¿vale? Pues, los mensajes bonitos o motivadores o que son lugares comunes. Y eso sí que cuando es así, cuando se nota, pues, dices que se nota mucho, sí que me produce ya un poco de cierto rechazo. No voy a decir tampoco, no sea del todo admisible, pues, bueno, puedes hacer, pero realmente a mí, pues, no me gusta. Y tiendo a rechazar ese tipo de libros. Pero, bueno, digamos cada uno es libro. Libre de un poco de, bueno, enfocar su carrera y su publicación como considere. Lo que sí te puedo decir que, en mi caso, la vocación juega un papel muy importante. Yo, los dos libros que he escrito, y alguno más que tengo en mente que espero poder publicar también, pesa muchísimo más la vocación, mucho más que lo que es la utilidad. Casi te diría que son 95% vocación y que no utilidad. O sea, para mí, y lo he comentado en otro vídeo, escribir no es un superesfuerzo al que evidentemente le dediques horas, sino que es una experiencia que es agradable, que me recompensa. Te comentaba en el vídeo que he dedicado a Robots en la Sombra, una especie de truco, vamos a decir, que utiliza tanto en la carrera digital como Robots en la Sombra, que es intercalar con unos elementos, vamos a decir, que ligeramente, bueno, literarios, unas historias. Hombre, te puede gustar o no gustar. Esos, bueno, pues son recursos, pero yo creo que demuestra un poco el, bueno, pues que lo he escrito con gusto, porque quería escribirlo. Y luego, antes te decía, cuando hablaba del alma, decir algo original, tener tu propia voz. Con independencia, no, de nuevo, que a los lectores les pueda gustar o no, yo creo que en los dos libros que he publicado sí que he tratado la temática de una forma diferente. En la carrera digital he hablado de la transformación digital de una forma que yo, hasta el momento escribido, nunca había visto tratarlo de esa forma. Luego, posteriormente, he visto algún libro que ligeramente se acerca, como yo lo planteo, pero en cualquier caso, mi planteamiento de transformación digital en la carrera digital es diferente a todo lo que yo he visto hasta ese momento y todavía es bastante diferente a todo lo que he visto hasta ahora. Y he leído varios libros de transformación digital. Y de la misma forma en Robots en la Sombra, la forma de tratar los robots software, y muy específicamente RPA, es muy diferente, o eso creo yo, a todas las formas en que yo he visto tratar el tema de, puedes decir, sobre todo RPA, los robots software, pero sobre todo RPA. Y yo creo que eso, aparte, creo que les da cierto valor, yo lo entiendo también como una demostración de vocación, o sea, de que he puesto gusto en esos libros y los he escrito, aparte, por la vocación y por las ganas de escribirlo, porque sinceramente consideraba que tenía algo que decir. Luego ya los lectores dirán si está acertado o no, pero a nivel vocacional, pues es así. ¿Alguna vez he pensado si me convendría o si debería escribir algún tipo de esos libros que llamaba yo demagógicos? ¿Pues por qué? Pues para intentar vender mucho. En parte por retorno económico, pero incluso aun vendiendo mucho tampoco te vas a hacer rico, pero también por reforzar mucho la visibilidad. Y no sé, no sé si realmente me convendría o no me convendría. Sí que pienso, y lo digo sinceramente, que sabría escribirlos. Creo que sabría cómo hacer libros de esos de los que luego la gente va a recibir muy bien, que les va a gustar, mensajes blandos de, yo voy a decir, una falsa motivación o una falsa inspiración. Y de verdad, creo que lo sabría escribir. Pero es que no quiero. Es que no sería yo. Y me gusta demasiado escribir, y aprecio mucho también incluso el conocimiento y la comunicación como para hacer un... Escribir un libro en el que no creo, un mensaje en el que no creo. Probablemente venda mucho menos, pero bueno, pero creo que estaré muy satisfecha. Así que bueno, esta es un poco mi visión. Como digo, considero perfectamente lícito, y hasta aconsejable, escribir un libro, bueno, por motivos puramente prácticos, si crees que te va a ayudar. Pero en mi caso, la vocación es muy importante. Escribo fundamentalmente por vocación. Y creo que noto también cuando, en lo que leo, quien lo ha escrito, lo ha escrito, vamos a decir, con gusto, inocente por utilidad. Y bueno, espero seguir con esta visión vocacional en los libros que estoy tramando y que espero conseguir publicar. Gracias. 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 Gracias.